Señoras y señores, es momento de activar el modo Indy 500 porque este fin de semana, este domingo, ya sabéis coincidiendo con Mónaco, tenemos las 500 millas de Indianápolis. Una carrera que siempre esperamos con muchísimas ganas, que siempre tenemos marcada en el calendario. Es momento de disfrutar. Ya hemos tenido las qualies, ya conocemos cuál va a ser la parrilla y la verdad es que creo que nos vamos a divertir con esa pole de McLaughlin, con esos pilotos que le van a rodear en la primera línea, con Will Power, con Joseph Newwarden, pilotos experimentados, pilotos que saben lo que es ganar las 500 millas de Indianápolis para incomodar a un McLaughlin, que la verdad que lo está haciendo tremendamente bien, está en un fantástico momento y prueba de ello es esa pole position. Vamos a ver, yo creo que va a ser interesante, sobre todo el puesto de salida de Pat O'Hour, octavo puesto, creo que es una posición bastante buena. Luego repasaremos otros pilotos que han ganado desde esa octava posición. Peor para un Alex Palou que sale décimo cuarto, peor aún para un Canapino que sale en el puesto 22 y que me da lástima porque podría haber quedado muchísimo mejor. Hablaremos ahora con nuestra compañera Nair Rodríguez de Carburando sobre los pilotos latinos, pero en particular yo creo que empezamos precisamente por Canapino, que tú como argentina, Nair, la verdad es que quizás también te faltó esa realidad, ese golpe de realidad que podría haber sido una posición más fidedigna de un Canapino, que podría haber estado mucho más arriba, pero esos problemas le privaron de una posición quizás bastante mejor, ¿no? Hola Diego, ¿cómo estás? Así como dijiste, vamos a repasar lo que fue la actuación en la clasificación de las 500 millas de Indianápolis para los tres pilotos hispanohablantes, tanto para Agustín Canapino, Alex Palou y Pato Aguar. Comenzando con el argentino Agustín Canapino, que clasificó en el puesto número 22, en una clasificación que el Titán salía séptimo a hacer su intento de tanda rápida, un intento que no fue bueno, que se esperaba mucho más, más teniendo en cuenta lo que fue las prácticas, la simulación de clasificación, no fue lento, pero tampoco fue de lo esperado. A mitad de lo que fue la clasificación se decide sacar otra vez al Titán de Arrecifes a clasificar una vuelta que termina siendo abortada porque fue mucho más lenta que la primera y a falta de 20 minutos para que termine la jornada de clasificación deciden sacarlo otra vez a pista. Las condiciones del asfalto eran diferentes, era una pista mucho más rápida y así lo demostró Agustín, que en las dos primeras vueltas que realizó estuvo girando 233 millas por hora. Venía para meterse en lo que era el Fast 12, que para Canapino ya era una locura estar ahí, pero lamentablemente cuando estaba por abrir la tercera vuelta tuvo el denominado... en el primer momento no se sabía qué era, o sea, se supo que era un problema mecánico obviamente, pero no se sabía qué era. Pero bueno, este problema hizo que Canapino tuviera que abortar este intento, obviamente el piloto argentino muy enojado porque si seguía el ritmo de las otras vueltas se iba a meter en el en el Fast 12 y quién te dice más adelante en un Fast 6. Habría que ver, pero bueno, el Fast 12 se iba a meter. ¿Cuál fue el problema? El denominado Plenum Event. ¿Qué es el Plenum Event? Es un problema que ocurre con la mezcla de combustible cuando los pilotos hacen los cambios de marcha o un rebaje o suben una marcha. Y esto hace que el motor, que se sienta como que el motor se apague. La solución es levantar el pie del acelerador. ¿Qué pasa? Era la vuelta rápida de Canapino. No puede levantar el pie del acelerador, o sea, sí, pero ya pierde lo que es esa vuelta rápida. Así que lamentablemente el Titán largará 22, aunque sigue siendo positivo. Está en las 500 millas de Indianapolis. Todos sabemos que es una carrera muy cambiante, que todo puede pasar. Una carrera muy estratégica, así que veremos cómo le va. Pero bueno, posición 22 para lo que va a ser este comienzo. Pues creo que has definido a la perfección esos problemas de Canapino que nos han impedido verle en un puesto más real de partida. La verdad es que es una lástima. Vamos a ver si sigue un poco la inercia positiva para Argentina en el motorsport, después de que hayamos narrado en Imola el pasado fin de semana la victoria de Colapinto en Fórmula 2. A ver qué tal le va a Canapino el próximo fin de semana. Vamos a centrarnos, Nair, un poco más en Alex Palou ahora y también quiero que me hables de un Pato World que sale octavo y que la verdad es que es una posición que no está nada mal. El español Alex Palou, que realizó un solo intento en el comienzo, en el lugar que le tocaba salir a pista, realizó ese intento y estaba cómodo pasando a lo que era el Fast 12. Hasta que en el final de la competencia Ryan Hunterray lo saca al piloto español del Fast 12 y ahí recién el chico de Nazi Racing decide sacar otra vez el español a pista, pero lamentablemente ya estaba casi por terminar la clasificación y tenía autos delante de él que tenía en prioridad. Así que lamentablemente el piloto español no pudo realizar su vuelta, no venía con mal ritmo. La primera vuelta le alcanzó para meterse en lo que fue el Fast 12, pero bueno, fue una mala estrategia esperar hasta último momento por parte del chico de Nazi Racing para sacar al piloto español a pista. Y si pasamos a lo que fue la actuación del mexicano Pato Howard, lamentablemente McLaren como no viene sorprendiendo lo que es la temporada con problemas en sus autos, esto no fue otra cosa, pasó algo parecido. Lamentablemente el piloto mexicano no pudo salir a realizar su intento en su momento, después sí pudo salir a pista después de que McLaren solucionara este problema, metiéndose en el Fast 12 cómodamente con esa sola vuelta que dio y después en el Fast 12 terminó finalizando octavo desde el lugar donde largará las 500 millas de Indianapolis. Y volviendo a lo que es la largada, el piloto que estará en el medio del pelotón será Alex Palou, que largará 14, estará ahí en el medio. Y bueno, como repetimos, Agustín Canapino lo hará desde la posición número 22, así que estaremos atentos a lo que será esta carrera, esta icónica carrera y después les traeré obviamente las actualizaciones de cómo les fue a cada uno de ellos. Pues muchas gracias Nair, claro que sí, tenemos muchas ganas de que nos hagas ese resumen de las 500 millas y ojalá puedas contar una gran noticia para los pilotos latinos. Es cierto lo que decías de Alex Palou, al final hubo bastante debate ahí, si debía haber hecho otro intento, eliminar el tiempo anterior, merecía la pena. Al final yo creo que él mismo se ha quedado con un mal sabor de boca en este momento, después de esta quali. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Realmente esta es una carrera en la que es muy difícil aventurar lo que puede pasar, que al final depende de la diosa fortuna más que cualquier otra. Nos fijamos menos que nunca en los puestos de parrilla, porque es así, porque puede haber muchas contrariedades también para los que salen delante y es una carrera tremendamente larga en la que pueden pasar muchísimas cosas. Siempre nos hartamos de decir esto, por eso todo importa de manera relativa, incluso también la experiencia. Ha habido bastantes rookies que han ganado en su primer año y es así, o sea, todo puede pasar. Por eso nos gustan tanto las 500 millas de Indianapolis y en particular me centro en Patricio Howard, porque hemos visto cómo celebraba aquí, en primer lugar, su pase al Fast 12 para la pole position de mañana, decía, el día 19, es decir, el sábado, con esta imagen. He perdido mucho pelo hoy, pero al menos he conseguido entrar y aquí, como decía que había conseguido ese octavo puesto para la parrilla de salida. Can't wait, no puedo esperar el momento ya de que llegue esta carrera. Sé que mucha gente, lógicamente, lógicamente no, los números son importantes, hacer las cábalas, también hay ciertos pilotos que son más supersticiosos, tienen su número de la suerte, pero estas son las combinaciones ganadoras. Aquí las tenemos. Sé que es ahora en lo que todo el mundo se está fijando, a ver cuántas veces ha ganado el que salía primero, el que salía segundo, el que salía tercero, y si nos vamos al puesto octavo, que es el primero de los pilotos latinos, puesto octavo de Pato Howard, vemos que en tres ocasiones, en hasta tres ocasiones, ha ganado el piloto que salía octavo. El último, por cierto, fue en el año 2021, hace no tanto, Helio Castroneves. Sí, ese año Helio salió octavo para conseguir esta fantástica victoria en aquel año, ¿no? Una carrera bastante interesante. La verdad es que hemos tenido ediciones de decirse hasta en la última vuelta, y ojalá sea el caso de este año, ¿no? Vemos y nos vamos al puesto de Alex Palou, cómo ha habido un ganador desde el puesto décimo cuarto, pero bueno, realmente es que es al final un poco la diosa fortuna la que decide, ¿no? Y bueno, esto simplemente es orientativo, puesto 22 de Canapino, vemos como en dos ocasiones, y sin embargo, si nos vamos al puesto 18, ninguno, nadie ha ganado desde el puesto 18, sin embargo, desde el puesto 22 de Canapino ha habido dos ganadores de las 500 millas, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en cualquier carrera, evidentemente, salir primero, te puede ayudar, el mismo Alex Palou sabe perfectamente lo que es hacer una pole position en las 500 millas, y sin embargo, ese año no ganó, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, yo creo que vamos a tener una carrera muy divertida, al menos por la composición de la parrilla, me parece que va a ser bastante interesante, y tendremos muchas ganas, ¿no? De contar lo que haya sucedido, sin lugar a dudas, esta es la carrera más esperada de la temporada de la IndyCar, y por eso, pues, vamos a ver qué sucede, ¿no? Qué sucede, ya hemos tenido un anticipo el pasado fin de semana con la Quali, de que puede ser una edición bastante movida, con esos parones, el tema de la lluvia, bueno, en fin, nos hicieron esperar, ¿no? Para saber la conformación final de esta parrilla de salida, compaginándolo con un gran premio de Mónaco, que también va a ser bastante interesante, ahora con un Red Bull que sufre, que lo pasa mal, que no va a ser nada sencillo, y venimos de Imola precisamente para confirmar esos problemas que ha tenido Red Bull, y que este fin de semana no le ha regalado nadie la victoria a Verstappen, así que yo creo que va a ser un domingo de carreras, que sin lugar a dudas va a ser sensacional, o espero que así sea, espero que nos divirtamos mucho más que en este pasado fin de semana en el Gran Premio de Imola, que la verdad que fue una carrera bastante sencillota, estoy convencido de que nos divertiremos, y lo que quiero saber es cuáles son vuestras predicciones, ¿quién creéis que va a ganar este año las 500 millas de Indianapolis, puesto de Alex Palau, al menos también quiero que me digáis puesto de Pato Ward, y de Agustín Canapino? ¿Qué pensáis que va a ocurrir este año?